¿Qué es lo que vamos a hacer? No podemos ganar más los partidos locales, pero bueno, esto había un par de chicos nuevos que nos tenemos que ir acoplando todos, que siempre estamos conociendo, pero somos buena gente y lo bueno es que se dejó todo, por ahí no se vieron las cosas, pero se dejó todo, se sumó y bueno, esperemos ahora empezar a hacerlo de a tres para estar ahí arriba. Nosotros igual que ellos queríamos ganar, queríamos dejar los tres puntos acá, hace rato que no tienen fútbol, esto es un equipo grande que tiene que estar arriba, que tenemos que subir, entonces ello es entendible. Así que bueno, hay que seguir trabajando como para que cuando los partidos se cierren así como el del otro día, encontrarle la vuelta como para poder ganar. Gracias. Gracias.